Es que estaba grabando una canción y me estoy escojonando de risa y la voy a grabar otra vez. Es una canción de Manuel Escobar, que ya es un cantante muy mayor, pero que en la dictadura de Franco tuvo, y bueno, posteriormente también, pero durante la dictadura de Franco tuvo muchísima vigencia. Es un hombre que canta lo que se denomina como copla española. Esto es un paso doble. La copla es un estilo de música que canta Manuel Escobar, Isabel Pantoja, Rocío Jurado y tantos otros. Y esta canción se titula Mujeres y Vino, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando estamos en la dictadura se tienen que cantar estas cositas así blanditas y ningún compromiso. Esta canción, cantarla hoy en España es un peligro público, depende de la canta, ¿no? Porque hoy España es todo menos un país, ¿no? Hay sitios como Cataluña, el País Vasco, donde hay mucha gente independentista que quiere laina. Pues que Cataluña y el País Vasco concretamente sean independientes y demás, que no hay una conexión o una unión de país, no la hay. Y cantar eso pues es un atentado. Pero bueno, como usted en mi casa, Ramos, eso lo canto en la calle, me dan de hostias, ¿eh? Fijo, me corren de hostias, pero fijo, nada más. Pero bueno, como no saben dónde vivo, no voy a cantar en Las Mujeres y Vino de Manolo Escobar, que al final es una canción nuestra y tampoco voy a darle más importancia. Y espero que no se ofenda nadie porque la cante. Y si alguien se ofende porque la cante, pues con todo mi respeto lo pueden dar mucho por culo. ¡Hala, vamos! ¡Venga, Manolito, vamos! Por una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos a alegría porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva el vino y las mujeres que por algo son regalo del Señor! ¡Viva los cuatro puntos cardenales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro juntos! ¡Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! ¡Viva el vino y las mujeres que por algo son regalo del Señor! ¡Viva el vino y las mujeres que por algo son regalo del Señor! Y nos sentimos capitales del amor, y no me importa que me llamen vanidosos, que todos somos españoles de verdad. Y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino y las mujeres, las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva el vino y las mujeres, que por algo son regalo del Señor! Y vivan los cuatro puntos cardenales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el acudo de mi España.